Bueno, la idea es visitar a todas las instituciones, más que nada presentando el área de los viajes que tenemos, tanto educativos como para Carlos Paz, después para Egresados, Bariloche y Camboriú, Cancún, y viajes individuales como nacionales e internacionales. La idea es con tiempo de visitar a las instituciones, ver a los papás, organizar reuniones con los chicos, organizar reuniones con los papás, contarles quiénes somos, Spender Travel es de Río Cuarto, se encuentra ubicado en la Alvear, al 297, hace más de 18 años que está esta empresa, así que bueno, la idea es entrar un poquito acá, ya que nos conocemos, que somos de acá, yo soy de acá, eso es sumamente importante, y bueno, hoy viajar es bastante complicado, ya que es bastante caro, ciertas cosas, ahí viste cómo está la situación, y bueno, la idea es de con mucho tiempo, con anticipación para poder pagar los viajes, esa es la idea. Aparte, debemos decir que abarca desde el primario hasta los secundarios. Desde el primario hasta el secundario. Nosotros, por ejemplo, hacemos viajes educativos, que son a Córdoba, a Buenos Aires, a San Rafael, donde la institución, hay muchas instituciones que ellos arman los profes, arman el viaje, digamos, y bueno, nosotros somos los acompañantes, somos los coordinadores. Que eso es importante, nosotros, la gente que vamos a trabajar de acá, somos del pueblo. Junto con Flor, bueno, y yo, vamos a ser como los coordinadores, vamos a estar ahí al lado del pasajero, al lado del papá, qué necesita, Nico necesito esto, Nico necesito aquello, qué podemos hacer, qué podemos generar, que esa es la idea, ¿no? Estar al lado del pasajero y bueno, mutuamente ayudarnos con eso. Lo importante es que la gente los conozca a ustedes, que conozca el contenido de lo que significa cada programación de un viaje y en base a eso comenzar, bueno, alguna manera de planificar un pago que se pueda hacer con anticipación para que les sea mucho más accesible. Mucho más accesible, tal cual. Mirá, un ejemplo muy gracioso. Para el viaje egresado de secundario, antes se compraba el viaje, digamos, en quinto año. Ahora ya damos dos años de anticipación. Venimos a visitar los chicos de cuarto año, por ejemplo, justamente para que el papá tenga una cuota más accesible. Esa es la idea. Con dos años y para poder generar cosas también, ¿viste? Sí, seguro. Hoy en día contamos con, por ejemplo, con Don John, con el bar, con un montón de cositas que, gente amiga, podemos hacer muchas cosas para poder, también para que el bolsillo, para que el bolsillo duele menos. Esa es la idea. Claro, sí, seguro. Obvio, obvio. Y más en esta situación que se está viviendo, ¿no? Más en esta situación, tal cual. Bueno, ustedes cuando hacen las reuniones van abiertos al diálogo, a que los padres pregunten todos y con el aval de esta empresa. Tal cual, tal cual. Nosotros en las reuniones contamos, bueno, por ahí con los papás nos manejamos con el tema de la seguridad, asistencia médica, que eso realmente al papá es lo que más le gusta, ¿no? Sí, sí, seguro. Después a los chicos les contamos, ¿viste? Lo que son los diurnos, nocturnos, las excursiones, en qué vamos a ir, qué nos vamos a encontrar allá, los coordinadores, nosotros que tenemos los juegos creativos y un montón de cositas, ¿viste? Del viaje. Por ahí eso es sumamente importante separar tanto como los papás como los chicos. ¿Ya estuviste visitando algunas instituciones? Ya estuve visitando. Recién arrancamos, pero ayer estuve solamente visitando la guía de Hispano. O sea, en estos días nos vamos a programar para hacer las otras. Ajá. Sí, sí. Bueno, ¿hay algún número de teléfono para que te puedan llamar? Sí, voy a dejar mi número de teléfono, es 3583, disculpe, 358-5488-082. Gracias. Gracias.